Vamos a demostrar por qué somos la cuna Juegazo en el arquero, yo se los dije que estoy haciendo un juego brutal Todos los caminos conducen para la cuna Estamos bloqueando aquí Primer juego, San Germán y San Dulce Y vamos para la cuna Vamos a representar, vamos a estar allí El juego va a estar bien bueno Va a ser una serie interesante Full interesante Es una serie de matcheos Y es una serie que de verdad los matcheos valen muchísimo Pero muchísimo Vamos a estar pendientes Pero vamos de camino a la cuna Ahora mismo que estoy grabando esto estoy como presente a Isabel Pero nos vemos cuando lleguemos allí Bueno, ya llegamos a San Germán después de horas y pico, casi dos horas No sé, también estuvo bien largo Pero ya llegamos aquí Es temprano todavía, son las seis y pico, seis y media por ahí Si no lo vieron, yo acabo de terminar el live Un Instagram live con Villa Y estuvo Sr. Pachi, San Juan Deportivo De verdad estuvo bien bueno Espero que si estuvieron por allí y nos vieron Shout out to you Pero nada, llegamos aquí a la cuna Vamos a bajarnos Vamos a entrar, vamos a hacer un poquito de contenido Pasarla bien Vamos a entrar, vamos a entrar ¡Suscríbete al canal! ¡Estirando! ¡Ven que está aquí! ¡La máquina! Papi, cuando ustedes vienen a San Germán Cuando usted llega a San Germán Cuando usted llega a San Germán y te dicen Papi, te tengo algo para ti El pana te da la gorra La verdadera... La grasa... Es play-off time, pero es realmente... Es money time Money time Magna, papi Aquí viendo a los muchachos calentando un poco San Dulce también está allí Ven a usted, vamos a ver qué pasa Oye, si nos viste en el live ahorita Sabía que esto iba a pasar eventualmente Sabía que eventualmente Nosotros íbamos a llegar aquí a la cuna Ahí iba a estar con el señor Pache Alame, brother Bueno, un placer primero verte, Eddie, aquí con nosotros Un partidazo esta noche Vemos a Emanuel Mude calentando Emi Antújar, se me hace raro ver a Emi Antújar Con San Dulce, una gran amistad con él Yo creo que va a ser un partido bien interesante Como estuvimos hablando San Dulce estuvo descansando cinco días Los Atléticos un día Hay que ver si eso va a pasar factura Pero definitivamente vamos a sentir el calor de la fanaticada O mejor dicho, el monstruo naranjado Para la carta de nosotros, la carta de nosotros ¿Verdad? Porque ¿Quién tú tienes hoy matando? ¿Quién mata a la liga por cada equipo? ¿Quién tú crees? Mira, todo depende Cómo se vayan adaptando en el ritmo de juego Obviamente ya hay unas tendencias en ambos quintetos Yo creo que Yo creo que me voy con Ángel Matías A pesar de que hay un scouting De que obviamente van a neutralizarlo Creo que Ángel Matías y Emi Antújar Van a ser dos jugadores que se van a establecer Si Emanuel Mude juega Yo creo que puede ser una tendencia Por otra parte Ambas posiciones similares Yo creo que tanto Jaden Penandes Nate Mason Rondi Hollis Hay que tener mucho cuidado con Rondi Hollis Creo que esos tríos Yo creo que son los que hay que tener mucho cuidado con ellos Porque cualquiera de ellos puede despuntar en cualquier momento Ahí ustedes lo tenían Seguimos en el blog Seguimos activos desde la cuna Esto no es editado Él viene así natural Déjense llevar Déjense llevar Porque faltaba uno Faltaba uno Espérate Sebastián Déjale saber a la gente ¿Quién gana hoy papi? Hoy mira Tú tienes la gorra Móni Time Atlético Más nada Más nada Más nada ¿Quién sobresale hoy? De cada equipo ¿Tienes uno? De cada equipo Jader Jader Fernández sobresale hoy Por los Atléticos Ajá Y por los cangrejeros Mire fíjate Me gusta mucho Moody 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 y resulta hoy Sí Pues ahí lo tienes DJ y Moody Y dice hoy Que es Móni Time Más nada Ponte la gorrita del Moody Yo soy cabezo Mírenme Ahí está Ahí está Y mira Está fotografiado Pero tiene que tirar El telmena Sí Ahí está Ahí está Que es Móni Time Más nada ¡Gracias! 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 El ambiente está ridículo aquí a los 10 Poco a poco se van a empezar a meter la gente aquí ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!